La leona hambrienta se acerca con destreza al antílope y se abalanza sobre el herbívoro poniendo todo su peso en un ataque demoledor. Pero la pantera subestima al animal con el que se está metiendo. El antílope Oryx domina sus cuernos como un verdadero maestro espadachín. El Oryx levanta la cabeza bruscamente y con fuerza y las afiladas puntas de sus cuernos muy curvados golpean terriblemente a la leona varias veces, clavándose en su cuerpo y casi perforándole la espalda. La leona no esperaba un contraataque tan potente porque estaba acostumbrada a que un ataque por la espalda deja indefensa a la víctima. Pero ahora la vida de la depredadora estaba en juego porque las heridas punzantes de golpes tan duros podían ser mortales. La leona tuvo que retirarse antes de que fuera demasiado tarde. Vas a ver otros casos en los que los ungulados demostraron su fuerza y dejaron claro que no vale la pena meterse con ellos. Este enfrentamiento increíblemente dinámico demuestra que a veces los ungulados están dispuestos a luchar hasta el final y no huyen aunque su vida corra peligro. Un joven semental atacó al líder de la manada para desafiar su liderazgo. Un terrible error. La bestia experimentada resistió la primera embestida y no permitió que su oponente le infligiera un daño mortal. La retirada estaba descartada. El líder tiene la intención de tomar plena posesión de la iniciativa y mostrar al retador su lugar. El macho enfurecido y experimentado se abalanza sobre el agresor, lo aplasta, lo tira y lo derriba al suelo. Ni siquiera la resistencia y la agilidad del joven pendenciero le ayudaron. Y entonces el líder de la manada se le echó encima y empezó a morder dolorosamente a su oponente. El joven consiguió levantarse, pero el líder también lo pateó con sus pezuñas. Esta sería una lección para el joven retador. La próxima vez no le dejarán salir vivo. Esta escena es impresionantemente cinematográfica. Gracias a un alto nivel de coordinación, las leonas tienden una emboscada bien organizada a un ñu. Una de las gatas hace de perseguidora, guiando al antílope en fuga directamente a las garras de sus hermanas. El antílope es muy ágil y muestra una velocidad y agilidad asombrosas, pero resulta que corre literalmente hacia la trampa. Una fracción de segundo más y el ñu habría sido atrapado, derribado y estrangulado. Pero las leonas no esperaban una reacción tan rápida del antílope. Está claro que el ñu no esperaba la trampa, pero reconoció al instante la situación y reaccionó de la única forma correcta. Realizó un verdadero truco acrobático y saltó hábilmente de la trampa, casi por encima de las enemigas. Fue como si el herbívoro se hubiera puesto en modo turbo. Las leonas están aturdidas de esta increíble velocidad, pero están listas para continuar el ataque. Por lo tanto, el antílope no se detuvo, sino que inmediatamente comenzó a nadar hacia adelante. Las leonas, aunque saben nadar, están claramente en desventaja con respecto a sus presas. El animal herbívoro cruzó a nado el río en cuestión de segundos, escapando por fin de todos sus perseguidores. Al final, el antílope fue capaz de utilizar con éxito no solo su propia velocidad y reacción instantánea, sino también las peculiaridades del terreno, venciendo a las leonas con sorprendente elegancia y sin permitirles infligirle ni siquiera heridas leves. Una acción tan impresionante merece tu me gusta, ¿no te parece? Los ungulados suelen optar por la huida cuando se ven amenazados por depredadores, pero entre ellos mismos luchan con un valor increíble y una ferocidad inesperada. Es el caso, por ejemplo, de las cebras, que suelen evocar simpatía en las escenas de leones cazando a estos caballos ungulados rayados. Sin embargo, las peleas entre las propias cebras son bastante frecuentes y a menudo esos conflictos acaban con graves heridas, lesiones o incluso consecuencias fatales para una de las partes. Los machos se enzarzan en violentas escaramuzas, sobre todo durante la época de celo. Luchan valiente y ferozmente por las hembras y también para establecer la jerarquía en la manada. Pero la cosa no acaba ahí. A veces, las cebras, y no solo los machos, sino también las hembras, pueden empezar a pelearse simplemente por mal humor o por algún pequeño desacuerdo. Por ejemplo, un día una manada de cebras descubrió una fuente de agua poco habitual. Se trataba de un canal abierto hecho por el hombre. Las orillas tienen una forma peculiar, son lisas, resbaladizas y, por tanto, incómodas, pero el agua es realmente abundante, limpia y sabrosa. Las cebras habían venido a beber, pero se llevaron una desagradable sorpresa al comprobar que el fondo del canal era liso y resbaladizo, con una pendiente notable y uniforme en toda su longitud, a diferencia del fondo de un río o arroyo natural. Como consecuencia, una de las cebras resbaló y estuvo a punto de caer al agua. La reacción de la cebra más cercana fue una reacción natural para esta especie. No, no de apoyo y ayuda mutua, sino de ataque. ¿Un herbívoro cercano tiene problemas para mantenerse en pie? Entonces, por supuesto, recibiría inmediatamente un golpe traicionero de su compañero. El macho intentó arrojar a su rival al agua para herirlo y deshacerse de él como competidor o tal vez incluso para ahogarlo. Sin embargo, el agresor subestimó a su oponente. A pesar de que el semental que sufrió la agresión apenas consiguió mantener el equilibrio y hacer frente al ataque, logró salir a terreno más firme. Pero esto no fue el final, sino solo el comienzo del conflicto, porque la cebra no va a olvidarse del ataque. Entonces, la víctima del ataque intentó arrojar a su enemigo al agua. Fracasó, pero ni siquiera entonces se detuvo el conflicto. El herbívoro, que en un principio no tenía intención de pelear, se enfadó y no estaba dispuesto a detener la pelea hasta que hubiera dado la paliza a su ofensor. La lucha entre los dos furiosos sementales no parecía especialmente violenta a primera vista y se asemejaba más a una extraña danza que a una batalla épica. Los contrincantes giraban como si trataran de alcanzar la cola del otro, de vez en cuando caían de rodillas, saltaban, movían la cabeza como si se inclinaran ante el enemigo y solo de vez en cuando daban rápidas patadas y de poca amplitud. Sin embargo, si se conocen las peculiaridades de su estilo de lucha, esta extraña y aparentemente contenida escaramuza se convierte en un combate realmente brutal. De hecho, ambos animales utilizaban tácticas extremadamente agresivas e intentaban asestar golpes que, en teoría, podían acabar de forma letal para el enemigo. Esto se debe a las peculiaridades de su anatomía que ambos adversarios conocían bien. Podría parecer que las cebras tendrían que atacar al enemigo con sus pezuñas y patear furiosamente, pero esta es solo una opción. Hay armas más peligrosas en el arsenal de las cebras. Son sus mandíbulas. Sus dientes no están nada mal para enfrentarse a la dura vegetación debido a una mordedura muy fuerte. Al igual que los burros y los caballos, las cebras trituran su comida. Pero las cebras no tienen colmillos pronunciados, por lo que no pueden clavarse en la garganta de un enemigo. Los vasos sanguíneos están ocultos tras los enormes músculos del cuello. Sin embargo, hay un punto en el cuerpo de la cebra donde los vasos sanguíneos están muy cerca, bajo la superficie de la piel. Mientras que una mordedura de cebra en cualquier otro lugar causa un dolor insoportable, lastima el tejido muscular y la piel, pero no pone en peligro la vida, un ataque en esta zona puede acabar muy mal para la víctima. Se trata de la ingle. Si la cebra consigue morder al enemigo en esta zona, puede abrir los vasos y debido a una hemorragia masiva, acabar con el rival en cuestión de minutos. Así que lo que tienes ante tus ojos no es un baile, sino una táctica marcial muy sanguinaria. Muchos depredadores, durante los duelos con miembros de su propia especie, se comportan de forma menos sanguinaria y cruel. Pero las cebras están dispuestas a acabar inmediatamente con la vida de su oponente solo por una pequeña escaramuza en el abrevadero. Inesperadamente brutal, ¿verdad? Al ser más o menos del mismo tamaño, los rivales tienden a permanecer uno al lado del otro para evitar que sus oponentes utilicen tácticas de embestida. Si una cebra consigue abalanzarse sobre un enemigo, lo desequilibrará el tiempo suficiente para luego hincarle el diente. Por eso los enemigos giran, caen al suelo e inclinan la cabeza para detener y bloquear los ataques del otro. Los dientes planos y grandes de la cebra desgarran la piel de los músculos que hay debajo, dañando las terminaciones nerviosas. Así que un mordisco en cualquier otra parte del cuerpo también sería muy desagradable. Cuando uno de los sementales se da cuenta de que el adversario casi ha alcanzado su objetivo, la única forma de salvar su vida es caer instantáneamente de rodillas. En esta postura, la cebra protege sus genitales, pero pierde movilidad, lo que la hace vulnerable. Por lo tanto, el semental se levanta instantáneamente en cuanto ha pasado el peligro. De este modo, el enemigo no puede atacar la cruz, la base de la columna vertebral ni la base de las patas. Esta situación se repite una y otra vez, por lo que el combate parece un baile. Pero de hecho, ambos oponentes se arriesgan cada segundo frente a la curiosa manada e intentan deshacerse el uno del otro. Tres jóvenes leones atacaron a un ñu y consiguieron atraparlo. El antílope también es aún joven y no tiene experiencia que le permita evitar caer en las garras de tan poderosos depredadores. Pero hay que reconocer el mérito de este ñu, porque demostró una asombrosa maniobrabilidad, tratando de escapar de los enemigos. El ñu evadía hábilmente sus garras, esquivaba, reaccionaba rápidamente ante la amenaza y demostraba una excelente velocidad. Pero los depredadores consiguieron utilizar eficazmente su superioridad numérica y estrecharon poco a poco el cerco. Pronto los cazadores consiguieron por fin derribar al antílope, inmovilizándolo. Uno de los leones lo agarró por el cuello con sus colmillos e intentó acercarlo. Parecía que en unos instantes más aplastaría la tráquea del antílope con la misma facilidad con la que tú podrías aplastar una lata de refresco vacía. Sin embargo, el antílope seguía vivo. Había dejado de moverse. Tal vez el motivo fuera el pánico que había contenido por completo los músculos del ñu. Tal vez el antílope simplemente estaba incómodo porque había caído de espaldas y de lado, y en esta posición le resulta extremadamente difícil volver a ponerse en pie, aunque no se lo impidieran los depredadores. O tal vez este era su astuto plan. Es poco probable. Lo más probable es que el antílope estuviera realmente cansado, presa del pánico y abrumado por el aplastante ataque de los enemigos. Solo que los leones no acabaron con él. Arrastraban al antílope por el suelo, lo sacudían, lo golpeaban ligeramente con sus patas. No es un juego ni una represalia cruel. Solo son gatos inexpertos que actúan por instinto y no con criterio. El antílope no les provoca, así que no lo matan. Y ahora están probando por qué lado empezar su comida. Además hay tensión entre los propios cazadores. Aún no están preparados para luchar por la presa, pero tienen la sensación de que la oleada de adrenalina tras una caza exitosa aún no les abandona. O quizás no sabían que primero debían estrangular a la presa y luego repartirse el botín entre ellos. Afortunadamente se produjo una coincidencia asombrosa. Justo en el último momento antes de la masacre, algo distrajo a los leones. Es difícil saber si se trataba de una amenaza real o si se distrajeron por una pequeñez, pero los depredadores se dispersaron y huyeron. El antílope quedó maltrecho, perdió casi todas sus fuerzas y resultó herido, pero nunca fue estrangulado. Sus patas y grandes vasos estaban intactos, por lo que no solo evitó la pérdida de sangre, sino que conservó la capacidad de moverse. Si los leones pensaron que este antílope ya no era capaz de luchar por su vida, subestimaron a la víctima. El antílope se recuperó del shock y finalmente se dio cuenta de que era su última oportunidad. El mero hecho de ponerse en pie ya era una proeza, dado el estado de agotamiento del pobre herbívoro. La situación es aún más tensa si se tiene en cuenta que los leones no están lejos. En cualquier momento podrían regresar, abalanzarse sobre la víctima y por fin romperle las patas antes de matarla. Por lo tanto, el antílope no dudó, reunió el resto de sus fuerzas y finalmente consiguió levantarse, pero volvió a caer. Los zarpazos de los leones no dejaron de surtir efecto, sobre todo teniendo en cuenta la corta edad y el tamaño aún relativamente modesto del ñu. El herbívoro no podía moverse con normalidad, pero persistía en levantarse una y otra vez para escapar de los depredadores. Por desgracia, no siempre es el heroísmo y el valor de los antílopes lo que les permite ganar. El antílope demostró valor y firmeza de carácter, pero ya era demasiado tarde. Es que uno de los leones regresó y, por supuesto, se percató de su retirada. Inmediatamente alcanzó a la presa, que ya estaba medio muerta, y volvió a tirarla al suelo. Se trata de una historia con final abierto. El vídeo se corta, pero en los últimos segundos vemos que, aunque el antílope caminaba con gran dificultad, consiguió recuperar las fuerzas suficientes para resistir. Ahora solo hay un depredador y el herbívoro empieza a moverse y a luchar. Probablemente sintió un golpe de adrenalina al darse cuenta de que la salvación estaba tan cerca. Esto animó al antílope y le dio fuerzas. ¿Crees que será capaz de luchar contra este león y escapar antes de que sus parientes con garras acudan en su ayuda? Comparte tu opinión en los comentarios bajo este vídeo. Nos interesa mucho. Un nuevo carnero se unió al rebaño y los machos veteranos decidieron darle una lección, mostrándole quién mandaba. Para muchos animales sociales, este es un comportamiento típico hacia los recién llegados y los extraños. Ambos carneros son más grandes que su oponente, pero lo principal es que tienen ventaja numérica. Es cierto que no golpearán a su oponente desde diferentes lados al mismo tiempo. Tal vez instintivamente o tal vez de forma deliberada atacarán al carnero de frente, de uno en uno. Probablemente para indicarle que no es el luchador más fuerte y duro del lugar, sobre todo teniendo en cuenta su modesto tamaño. Pues bien, los agresores se equivocaron y pagarán el precio más caro por ello. Ambos carneros claramente no sabían con quién estaban tratando. El recién llegado parecía inferior a sus oponentes en peso y fuerza, pero era solo a primera vista. Inmediatamente se muestra dispuesto a luchar y no duda en demostrar su fuerza. Parece divertirse más que luchar con todas sus fuerzas. Los adversarios convergen en el tradicional ataque frontal de esta especie. Una corta carrera termina en una potente colisión en la que ambos oponentes ponen todo su peso. El recién llegado se da la vuelta y lucha contra el segundo carnero de la misma manera. Sorprendentemente, no solo aguanta bien contra adversarios más grandes, sino que también los presiona claramente, actuando con más confianza y de forma más activa. Anatómicamente, los carneros están perfectamente adaptados para este tipo de duelos. Sus cuernos tienen la forma adecuada. Son curvados hacia atrás y la parte que golpea es su base, que actúa como un martillo viviente. El cráneo del carnero está reforzado y los músculos de su cuello están preparados para ataques frontales aplastantes. En general, estos animales resuelven cualquier conflicto de forma directa, aporreando al enemigo y abalanzándose sobre él desde una carrera. Por lo tanto, parece que el recién llegado tiene más experiencia en combate real que ambos agresores. Parece que el cráneo de este recién llegado es de acero. No solo no cede ante los dos adversarios que le atacan por turnos, sino que poco a poco se apodera de la iniciativa. El recién llegado acelera cada vez más, precipitándose a la batalla, chocando de cabeza contra el enemigo. Mucho depende de la carrera. Cuanto más larga sea, más fuerte será la aceleración y más energía de la inercia se pondrá en el golpe de embestida. Sin embargo, también se necesita precisión para transferir la fuerza de la forma más eficaz posible. Por extraño que parezca, el cordero más pequeño es claramente superior en ambos parámetros a los adversarios, que se quedan aturdidos por semejante desplante. Y tras los primeros choques, el recién llegado tira al suelo a uno de los agresores. El otro se queda estupefacto, pero sigue luchando de tú a tú. Otro error. El segundo agresor probablemente piensa que el primero está inconsciente. Si supiera la verdad, habría huido del recién llegado. El recién llegado no tarda en derribar y aparentemente desconectar al segundo agresor con otro golpe aplastante. Te quedarás sin palabras, pero los agresores perdedores sufrieron daños mortales. El recién llegado simplemente les rompió el cuello. Sus oponentes se desplomaron como árboles derribados y el dueño del rebaño declaró que sus carneros no volverían a ponerse en pie. Y el héroe, que supo defenderse con tanta sangre fría, se une tranquilamente al resto del rebaño. Ha demostrado su valía y se convertirá claramente en el líder del rebaño. Nadie más se meterá con él. Esta jirafa hembra ha sido madre recientemente. Es típico de los ungulados que sus crías se pongan en pie casi inmediatamente después de nacer. Esto es importante porque una cebra, un antílope o una jirafa no tienen guarida propia y el bebé debe empezar a caminar inmediatamente con su madre. Otra razón es que los ungulados difícilmente pueden ponerse de pie desde una posición acostada. Por lo tanto, son reacios a acostarse. Es importante que la cría pueda alimentarse de pie y alcanzar los pezones de la madre, que también mantiene una posición erguida. Pero no pienses que inmediatamente después de nacer los ungulados pueden correr rápido, esconderse de los depredadores o defenderse. Las crías son muy vulnerables a los cazadores y se presentan como presas apetitosas y fáciles. Esta cría de jirafa está aún completamente indefensa. Por eso no es de extrañar que la madre esté atenta a todo lo que ocurre a su alrededor. Intenta mantener a la cría cerca en todo momento, preferiblemente entre sus patas donde cabe casi por completo. Pero los herbívoros han sido avistados por todo un grupo de guepardos. Sus ganas de atacar a las jirafas es muy inusual. Tuvimos mucha suerte de conseguir el vídeo de una caza tan asombrosa. Los guepardos son los mejores corredores del planeta. No solo son extraordinariamente rápidos, sino también flexibles, ágiles y veloces. El cuerpo del depredador está perfectamente adaptado para desarrollar una velocidad de sprint fenomenal. La musculatura del guepardo es muy fuerte y desarrollada, pero no masiva. Aunque este felino puede ser tan alto a la cruz como un leopardo, y a veces incluso más, es una vez y media o incluso dos veces más ligero que esta pantera. Excepcionalmente para los felinos, las garras del guepardo solo están parcialmente retraídas, lo que proporciona un excelente agarre. La larga cola desempeña el papel de un eficaz equilibrador y la columna vertebral flexible le permite realizar movimientos de gran amplitud y amplios saltos. La técnica de carrera también es impresionante. El guepardo pasa más tiempo en el aire cuando sus cuatro patas están despegadas del suelo. Es decir, casi vuela por encima de la superficie. Esto permite al felino desarrollar una vertiginosa velocidad de hasta 112 kilómetros por hora. Es decir, cinco veces más rápido que los mejores atletas humanos y casi el doble que los caballos más veloces. Por supuesto, esa supervelocidad tiene un precio. El guepardo no es técnicamente una pantera. Por la estructura del cráneo y varios detalles de anatomía y comportamiento, se le clasifica como felino. Pero la longitud del cuerpo y su altura son bastante impresionantes, y su pariente cercano, el puma americano, aunque también es un felino según la clasificación, es más grande si leopardos de las nieves. Es decir, auténticas panteras. Pero el guepardo tuvo que renunciar a la perspectiva de crecer hasta alcanzar un tamaño descomunal. Por eso sigue siendo un luchador super ligero y cazas sobre todo ungulados relativamente pequeños, como las gacelas de Thompson. Sin embargo, es lo bastante fuerte como para abatir un gran impala o un ñu. En el pasado, hace 10 o 20 años, casi todos los guepardos eran solitarios, pero ahora han empezado a unirse en pequeños clanes y pandillas familiares para cazar. Los guepardos aún no han aprendido a coordinar sus acciones tan bien como los leones, pero su eficaz apoyo mutuo les permite abalanzarse sobre antílopes tres veces más grandes y derrotarlos. Justo en este caso, una jirafa hembra fue testigo involuntario de tan épica cacería. El antílope se da cuenta a tiempo de los depredadores y echa a correr rápidamente, gracias a lo cual consiguió alejarse a una distancia segura. Sí, los guepardos pueden correr súper rápido, pero solo en distancias muy cortas. Les resulta difícil mantener una velocidad tan alta porque se cansan y pueden sobrecalentarse. En este caso, la persecución terminó antes de empezar. El antílope se ha alejado. No puede ser rodeado y antes de que los guepardos puedan alcanzar la velocidad máxima, la presa habrá desaparecido. Los depredadores se dieron cuenta de que era inútil iniciar una persecución. Los guepardos hambrientos se limitan a observar al antílope. Sin embargo, el antílope le hizo un mal favor a las jirafas. Corrió directamente hacia las jirafas, lo que atrajo la atención de los guepardos hacia esta familia. En la mayoría de los otros casos, los guepardos ni siquiera consideran a las jirafas como presas potenciales. Pero una cría muy joven es otra cosa. Ni siquiera sabe mantenerse firme de pie y correr, por lo que se convierte en una presa fácil. Por supuesto, su furiosa madre puede repeler a toda la familia de depredadores moteados, pero no es necesario derrotarla, ¿no? Basta con distraerla, mantenerla ocupada mientras uno de los depredadores abate rápidamente a su cría y le rompe su largo y apetitoso cuello. Entonces, podrá retirarse para volver y comerse a la presa. Un astuto plan parece haberse formado en cuestión de segundos y los guepardos pasan a la ofensiva. No tardan en lanzarse al ataque, pero la jirafa hembra también se da cuenta de que no se puede descuidar ni a un solo guepardo, y menos si actúan juntos como un clan coordinado de cazadores. La fuerza de estos guepardos reside en su superioridad numérica. Cinco depredadores moteados unieron sus fuerzas para convertirse en una fuerza formidable incluso para los ungulados más altos del mundo. Sin embargo, subestimaron la intrépida determinación de la jirafa madre. Cuando los guepardos se abalanzaron sobre los herbívoros, la madre no dudó en proteger a su cría recién nacida, despreciando el peligro. Estaba dispuesta a cubrir al bebé con su propio cuerpo y recibir el golpe del enemigo si era necesario. Lo más importante para ella era que consiguiera ponerse de pie. Al ver que tarda un poco más en levantarse, la hembra decide atacar al enemigo. Se da cuenta de que se intenta ponerse a la defensiva antes de que la cría se ponga de pie, perderá la iniciativa y perderá la batalla, por muy enérgicamente que se defienda. Así que la jirafa adulta sale a luchar y empieza a atacar agresivamente a los felinos. El guepardo, que fue el primero en acercarse a los ungulados, esquiva, salvando su vida de un terrible golpe. Pero cuenta con la ayuda del resto del clan de cazadores. Comienza una maniobra y un tenso enfrentamiento, en el que ambos bandos deben mostrar la máxima concentración. El más mínimo retraso o falta de atención podría costarle a la hembra a su cría. Pero los guepardos también se juegan la vida, ya que un golpe directo de pezuña de un cuerpo delgado es seguro que causará fracturas. Los guepardos presionan, pero la jirafa hembra tampoco se rinde y ahuyenta a sus enemigos, obligándoles a dispersarse al menos durante unos segundos. La cría, aturdida por este tumultuoso comienzo de su vida, finalmente reúne fuerzas y se pone en pie. Esto pone a los guepardos en una situación difícil. Intentan rodear a la familia, pero una y otra vez la enfurecida hembra les ataca y dispersa a sus oponentes. Ahora, derribar a su bebé parece ser una tarea mucho más difícil. El pequeño es capaz de acurrucarse más cerca de su madre maniobrando, y aunque no es ni de lejos tan hábil como un adulto y no puede esconderse ni esquivar a los guepardos, sus acciones le hacen ganar unos preciosos segundos extra. Ahora los felinos simplemente son incapaces de acercarse a una presa si mientras está vigilada, los guepardos se ven obligados a retirarse. Como te habrás dado cuenta, no son las bestias más resistentes. Tal vez cuando hayan perfeccionado sus habilidades de caza en grupo, serán capaces de salir victoriosos incluso de situaciones tan difíciles, pero por ahora el valor inquebrantable de la madre salvó a la pequeña jirafa en el último momento y garantizó la victoria de los ungulados. Los guepardos nunca debieron meterse con ellos y los felinos tuvieron suerte de quedarse con vida. Los leopardos, aunque inferiores a los leones en fuerza física bruta y alas hienas y los licaones en resistencia, siguen siendo uno de los depredadores más eficaces de África. Uno de los secretos del éxito del leopardo es su versatilidad. Caza con igual gusto grandes antílopes y jabalíes verrugosos menos masivos, pero agresivos y poderosos. Un ataque increíblemente rápido y aplastante acaba con la resistencia del enemigo. Si el leopardo consigue cogerle por sorpresa y agarrarle por el cuello antes de que el ungulado se dé cuenta de lo que ha pasado, casi no hay posibilidad de escapar de las garras de la pantera. A pesar de la feroz resistencia de la víctima, el poderoso y bien calculado agarre del depredador moteado tras una breve lucha prácticamente inmoviliza al oponente y sus mandíbulas estrangulan o incluso aplastan la tráquea en un par de minutos de lucha. De hecho, el leopardo corre un gran riesgo. El jabalí verrugoso es uno de los pocos ungulados que poseen colmillos realmente impresionantes. Utilizan estas armas más a menudo para cavar en el suelo en busca de sabrosas raíces, pero también son magníficas para la autodefensa. Además, el jabalí destaca por su fiereza, valentía y ferocidad frente a sus parientes lejanos. Los ciervos también pueden dar una respuesta contundente al enemigo, pero el jabalí a veces busca pelea por sí mismo y será el primero en atacar al enemigo, sobre todo si está solo. Durante un enfrentamiento a no muy corta distancia, el jabalí verrugoso intentará rodear al leopardo por un lado o meterse por debajo de él para destriparle o desgarrarle las patas. Un gato salvaje experimentado suele estar preparado para esto y muestra una agilidad asombrosa, evitando daños mortales incluso a esta distancia. Pero el valor del jabalí verrugoso sigue siendo asombroso. Incluso bajo los golpes de la pantera, el facóquero consigue contraatacar gracias a la fuerza de su piel, su movilidad y su físico. Un umbral del dolor muy alto, su terquedad y su resistencia también le ayudan a defenderse de un enemigo tan peligroso. ¿Quién sabe? Quizá la razón sea que los facóqueros y los jabalíes son de los pocos ungulados que han permanecido como animales omnívoros en lugar de honrados vegetarianos. ¿Y por qué han permanecido? Hace millones de años, a los antepasados de los ungulados modernos, no les importaba diversificar sus menús con carne, y algunos de ellos eran especies exclusivamente carnívoras en general. Los ungulados modernos son mayoritariamente herbívoros, pero los jabalíes pueden cazar ocasionalmente pequeños animales. No obstante, si un leopardo ha conseguido capturar a un facóquero, es muy probable que lo derrote. El gato demuestra al enemigo quién es el verdadero depredador profesional. La pantera es muy fuerte, pero no se basa principalmente en la fuerza bruta, sino en la habilidad y las técnicas astutas. La lucha entre los animales puede ser relativamente corta, pero es muy tensa y dinámica. A cada segundo, los adversarios intercambian golpes. Sus movimientos son tan rápidos que resulta difícil distinguir el constante intercambio de ataques, pero la pantera derrota poco a poco al jabalí. Esquiva simultáneamente las embestidas del verrugoso, sin dejar de clavar las mandíbulas y las garras en su cuerpo. Al mismo tiempo, el leopardo salta y pone todo el peso de su cuerpo en el golpe, desequilibrando al jabalí. Entonces, cuando el facóquero es derribado, el leopardo lo clava en el suelo e intenta inmovilizarlo. Recuerda un poco a un agarre policía profesional, cuando un policía inmoviliza fácilmente a un delincuente una vez y media más grande que él gracias a este agarre. En teoría, la víctima podría liberarse, pero el leopardo se abalanza sobre ella de tal manera que resulta muy incómodo para la presa simplemente moverse y no hay forma de luchar en absoluto. Por eso los facóqueros prefieren retirarse. Con más frecuencia consiguen escapar que derrotar a un leopardo en una pelea. Aquí la caza empezó con bastante éxito para el leopardo, justo según su escenario favorito. Actuando con increíble rapidez y determinación, la pantera no sólo consiguió acercarse al adversario, sino que atacó al instante, derribando a la víctima. La elección del objetivo por parte del depredador fue especialmente afortunada. El joven jabalí verrugoso no tiene casi ninguna posibilidad y el leopardo lo derrota con maestría. La lucha terminó tan rápidamente y los movimientos del gato fueron tan precisos y elegantes que la pantera casi no se inmutó entre la hierba alta, derrotando a la víctima. Afortunadamente para el joven jabalí, este no fue el final de la lucha. El leopardo había subestimado claramente la valentía de los facóqueros. Realmente atacó con mucha elegancia, pero en este caso fue más bien una desventaja, porque los otros miembros de la familia de facóqueros no se asustaron por la aparición del depredador, sino que se enfadaron con la pantera. En cuanto el leopardo agarró la presa, otro jabalí verrugoso, que era grande y maduro, chocó inmediatamente contra él. El choque fue espectacular, pues la potencia del golpe aplastante hizo retroceder al leopardo, que tenía las mandíbulas ocupadas en repeler a sus enemigos. Para evitar heridas mortales, el leopardo tuvo que soltar de la boca la presa que ya había capturado. El joven jabalí está vivo, no fue estrangulado a tiempo, y el leopardo muestra una vez más sus técnicas acrobáticas cuando casi da una voltereta para esquivar un golpe mortal del enemigo. Al final, el leopardo sobrevive, pero no tiene ninguna posibilidad de ganar. Si intentaba seguir luchando, simplemente sería despedazado. El gato tuvo que retirarse. Estaba claro que se había metido con los ungulados equivocados. No se asustan con facilidad. Los antílopes ñu son ungulados grandes y fuertes, que se reúnen en manadas de miles de ejemplares, para migrar estacionalmente en busca de vegetación fresca y suculenta. Estos herbívoros tienen un aspecto impresionante cuando atraviesan sabanas y badean ríos. En general, los ñu se parecen un poco a los búfalos, pero son mucho más esbeltos, ligeros de patas, y sus cuernos son mucho más pequeños. A diferencia de los búfalos, los antílopes prefieren huir del peligro antes que luchar con los depredadores. Créenos, no se les debe acusar de cobardía. Cuando te enfrentas a una manada de hienas, el impulso de huir se convierte en algo natural. Las hienas suelen desempeñar el papel de malotes estereotipados en las historias de panteras con las que se enemistan. De hecho, la competencia por la comida entre los depredadores es muy feroz, y las hienas suelen atacar a los gatos para robarles o incluso comerse a los propios guepardos o leopardos y no se alejan inmediatamente de tan peligroso enemigo. Tradicionalmente, en las escenas de acción, los malos son derrotados. Las hienas, en cambio, pierden mucho menos a menudo. Son depredadores realmente peligrosos y eficaces, considerados unos de los más exitosos en el territorio de África. Siempre se alegran de cualquier carroña, pero también poseen una habilidad para acechar y acorralar a las presas, que impone el respeto incluso de los leones. Aunque las hienas no tienen una constitución tan bella y armoniosa como los leones o los leopardos, son unos grandes depredadores con una notable fuerza física. Las hienas pueden acechar a su presa durante largos periodos de tiempo, intentando rodearla, atrapándola en un cerco e intimidándola con su aterrador chillido que suena como la risa de un villano de película. Incluso uno contra uno, la hiena podría dominar a un joven antílope ñu debido al poder aplastante de sus mandíbulas. El carroñero puede morder los huesos para llegar a la médula, por lo tanto, un buen mordisco y el antílope quedaría lisiado, después de lo cual sería fácil matarlo. Así que esa es la respuesta a por qué los ñus no contraatacan a las hienas como manada. Los antílopes podrían ahuyentar a los enemigos, pero los depredadores sin duda tendrían tiempo de infligir terribles heridas a sus oponentes herbívoros. Y no hay hospitales para antílopes en África. Cualquier herida grave para un herbívoro es una condena, porque es seguro que será sacrificado y devorado si no hoy, mañana. Sin embargo, la principal ventaja de los depredadores moteados es su número. Una manada de hienas puede incluir decenas de individuos. A pesar de la falta de tácticas sofisticadas, cooperan eficazmente y unen sus fuerzas para lograr un objetivo común, enfrentándose a enemigos más masivos, fuertes y peligrosos que los antílopes. A diferencia de los lobos más inteligentes, las hienas rara vez recurren a tácticas y combinaciones ingeniosas. También muestran menos dedicación y lealtad entre ellas que los leones. En un combate, las hienas pueden acudir en la ayuda de un amigo e intentar liberar a un compañero herido de las garras del enemigo, pero se retirarán rápidamente si ven que su ventaja numérica ya no les sirve y el enemigo es capaz de masacrar a alguna de ellas. Sin embargo, en lo que respecta al uso de tácticas de cerco y ataques rápidos desde distintas direcciones, las hienas son unas maestras casi sin rival. Han desarrollado este método de caza hasta casi la perfección. Además, una hiena grande puede ser más pesada que un leopardo. También son muy ágiles, brutales y decididas. Aquí una manada de ñus ha instalado un campamento temporal. Mientras los adultos están ocupados buscando y comiendo comida, los activos y simpáticos jóvenes corren, juegan y se divierten, creyendo ingenuamente que aquí están a salvo. Con su repentina aparición, las hienas sembraron el pánico entre los antílopes, obligando a todos los herbívoros a huir despavoridos. Los depredadores eligieron perfectamente el momento del ataque e inmediatamente se dieron cuenta de que lo mejor sería atacar a las crías. Estaban jugando, persiguiéndose unos a otros, mientras sus padres estaban bastante lejos. Los antílopes extraños no iban a arriesgarse para proteger a las crías ajenas. Solo los padres de los jóvenes acudirían en su ayuda, pero están lejos. Y una vez que la manada empieza a huir presa del pánico, no tienen ninguna posibilidad de llegar a sus crías a tiempo, encontrarlas en la confusión y salvarlas antes de que las fauces de las hienas se cierren sobre la garganta de uno u otro pequeño herbívoro. Así que la caza de las hienas comenzó a la perfección. Los jóvenes antílopes se dejaron llevar y se alejaron a cierta distancia de sus madres. El pánico que había comenzado en la manada claramente impulsaría a los ñus durante mucho tiempo. Decenas de antílopes adultos pasaron corriendo, dejando a las crías a su suerte. Las hienas también se dispersaron, ya que no tienen un único líder que coordine las acciones de todo el grupo a través de telefonía móvil. Pero unas pocas hienas vieron a los indefensos jóvenes ñus y se lanzaron al ataque. Preveían una victoria fácil sobre una de las crías, mucho más débil que los adultos, unas cuatro veces su peso. Sin embargo, no había que subestimar a este joven ñu. Uno solo puede imaginarse el shock de las hienas. Cuando la cría les dio una impresionante y eficaz respuesta, incluso en una situación extrema tan difícil, no se dejó llevar por el pánico, no perdió la voluntad de resistir y no se congeló en el acto poniendo su garganta bajo los colmillos de los depredadores. Esto es lo que hacen a veces incluso los adultos, pero este pequeño ha jugado inesperadamente con habilidad su principal baza, es decir, la maniobrabilidad. Sí, es pequeño en comparación con un adulto, pero su bajo peso combinado con su vigor y su subida de adrenalina, agilidad y velocidad le dan ventaja sobre las hienas. Además, su experiencia juega un papel importante. Por supuesto, el pequeño no se entrenaba para huir de los temibles y enormes depredadores, sino que solo jugaba con sus hermanos, pero para los animales se trata ante todo de entrenamiento, no de entretenimiento. Los juegos de los animales jóvenes de una manada no solo les ayudan a ponerse a prueba y a establecer vínculos sociales, sino que también es una etapa importante en el desarrollo de la velocidad, la maniobrabilidad, la agilidad, la movilidad, el control corporal, la coordinación motora y la atención. El joven Ñu vigila de cerca a su adversario y reacciona a cada uno de sus movimientos en el momento justo. Su maniobrabilidad es impresionante, evita incluso los ataques más peligrosos, esquiva los lances y ni siquiera se deja atrapar por las fauces del enemigo. El antílope salta literalmente de la boca de todos los depredadores que encuentra a su paso. El joven antílope es muy inferior a los adultos en fuerza y peso, pero su menor peso se convierte en una ventaja, ya que le permite utilizar tácticas características de las gacelas. Se desplaza rápidamente de un rincón a otro del campo de batalla, dando saltos en zigzag y sprints cortos. El principal objetivo del antílope es no dejarse atrapar y rodear o sortear por dos lados. Es una tarea difícil, pero parece que el joven herbívoro puede hacerlo. Aunque la distancia entre el joven antílope y los depredadores era a veces muy pequeña, el Ñu evitó cualquier herida que hubiera reducido su movilidad y maniobrabilidad. Fue capaz de contrarrestar la ventaja numérica de sus enemigos con su inagotable energía y supo distribuir adecuadamente sus fuerzas para no quedarse sin ellas ni siquiera durante la larga persecución. Las hienas se quedaron estupefactas ante tan impresionante agilidad. Estaba claro que no se lo esperaban de un Ñu tan joven e inexperto. Como resultado, el joven antílope pudo confundir a las hienas y escapar de sus perseguidores. Al cabo de un rato alcanzó a la manada y pudo unirse a ella ileso. Los padres podrán reencontrarse con su cría. Pueden estar orgullosos de su bebé, que por sí solo resistió a las hienas que podrían haber matado incluso a un gran búfalo. ¿Cuál de los casos en los que los ungulados consiguieron dar una paliza a sus enemigos o engañarlos épicamente te impresionó más? Responde en los comentarios y no olvides suscribirte. Así serás el primero en ver nuevos episodios de la vida de los representantes más geniales de la fauna de nuestro planeta. Psst, hermano, ¿sabes lo que es una tendencia? Es cuando algo nuevo e inexplorado surge en el mundo y los primeros en darse cuenta de estar en el comienzo de algo global se quedan pasmados ante la perspectiva como yo ahora. Si estuviera seguro de que el valor de una determinada moneda crece constantemente, que la demanda aumenta sin cesar, que no está sujeta a la inflación y que es una buena inversión, ¿la comprarías? Como un teléfono móvil que tiene todo el mundo, como el dólar que se utiliza en todos los países. Y los que sean los primeros ganarían millones. Ganarían dinero promoviendo las criptomonedas. Es un bien que todo el mundo necesita, pero que aún no todo el mundo conoce. Y aún no comprenden todas las perspectivas y posibilidades de las criptomonedas. Este nuevo sistema financiero será parte de la vida de todo el mundo, incluso de los pobres. ¿Y qué obtendrá cada socio? Independencia financiera total del Estado. Total libertad de movimiento. La posibilidad de comprar coches y casas caros. Tomar cuatro vacaciones al año por lo menos. ¿No es eso lo que todos estamos buscando? ¿O sigues pensando que el Estado te mantendrá a ti y a tus pequeños hijos? Si quieres salir del agujero financiero y resolver todos tus problemas de dinero, solo tienes que seguir el enlace en la descripción y registrarte en la mayor, más segura y más popular bolsa de criptodivisas del mundo. Y ganar, ganar, como lo estoy haciendo yo ahora. El enlace está en la descripción debajo de este vídeo.